¿Dónde me estás cinturosa? No te metas si tú no sabes, no te metas si tú no sabes, me tienes que respetar, si de rumba vas a dar, no te metas si no sabes, de mi rumba tú nunca ves. Me tienes que respetar, si de rumba vas a dar, no te metas si tú no sabes, no te metas si tú no sabes, me tienes que respetar, si de rumba vas a dar, no te metas si tú no sabes, me tienes que respetar, no te metas si tú no sabes, me tienes que respetar, Música Elと思uelo, de la Cuba Villa, el tremendísimo, Leo Blanco. Música ¡Adiós! 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 Para Carlos Salsan que está por ahí Y perdón ¡Adiós! 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 Y mi mamá, Gustavo Enrique de Guayaquil, Viva Viva Guayaquil, su esposo. ¡Viva la familia! ¡Ahora es que! ¡Viva Viva Viva! 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 ¡Viva Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva! ¡Viva Viva Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!